La angustia de Romina Uric sobre su futuro con Walter Festa y sus tras haber salido de Gran Hermano 2022, no sé dónde voy a vivir. Si bien Romina Uric tuvo una excelente performance estratégica que la hizo llegar muy lejos dentro de Gran Hermano 2022. Lo cierto es que el fin de semana fue la última eliminada del reality antes de la gran final que consagrará al ganador entre Julieta Poggio, Marcos Ginoxio y Nacho Castañares. En tanto, horas antes de saberse fuera de competencia, la exdiputada kirchnerista se confesó con sus compañeros de juego y reconoció sentir temor por sus dichos dentro de la casa y cómo repercutirán con el padre de sus hijas más chicas. El exintendente de Moreno Walter Festa, al salir del programa Y ahora no sé dónde vivo, deslizó angustiada mientras charlaba con Juli, Nacho y Marcos. Sobre su mayor preocupación, la vivienda. Si está todo bien, y no dije nada de más, seguro va a venir Walter a buscarme. Confesó preocupada la morocha el domingo horas antes de su salida de la casa televisiva. En tanto, cerró dubitativa, cuando salga de acá, no sé a dónde voy a ir. ¿A dónde? No sé. La llamaré a Marita para saber dónde vivimos. El domingo por la noche Romina Uric se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2022. La exdiputada dejó el reality con el 57,69% de los votos, seguida por Nacho Castañares, que obtuvo el 42,31%. Antes de dejar el juego, la expareja de Walter Festa agarró a Caramelo, uno de dos perritos que ingresaron hace poco más de un mes a la casa, y se lo llevó con ella. En las redes sociales, muchos fanáticos cuestionaron la actitud de Romina, que separó a Caramelo y Mora. Luego de haber pasado todo este tiempo juntos, en su cuenta de Instagram, Janina Latorre criticó duramente a la producción de Gran Hermano y a la exdiputada, estoy indignada por el problemita de Caramelo el perrito de Gran Hermano. Punto. Se llevó a Caramelo, lo agarró sin más, sin que los chicos lo despidan. No lo despidió del otro perro. Digo, ¿se separan así dos cachorritos que estuvieron tanto tiempo juntos? ¿Se la deja sola Morita dentro de la casa? Lo buscó toda la noche. Santiago del Moro. La producción. Hagan algo, sáquenle al perro y llévenlo de nuevo a la casa, que era su ámbito, siguió. Janina señaló que Romina no va a tener tiempo para darle atención a Caramelo. Comillas. ¿Quién lo cuida en el hotel? ¿Qué comida le va a dar? ¿Y el alimento? ¿Y si tiene que hacer pis? ¿Qué va a hacer ese perro cuando ella vaya a los programas? Concluyó. De los programas. ¡Vorogen, que te llamamos! ¡Volvido! ¡Volvido!